Toda la actividad del Gobierno Autónomo Departamental de Bando, la gestión del gobernador Luis Adolfo Flores, informe, gobernación, construyendo más que obras. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, procedió a la firma de convenio intergubernamental con el Gobierno Departamental de Bando, para el financiamiento del proyecto de manejo integral de bosques con desarrollo productivo en equilibrio con la Madre Tierra en Bando, por un monto de 12 millones de bolivianos, recursos provenientes de la cooperación de Dinamarca, que serán desembolsados entre los periodos 2015, 2016 y 2017. El proyecto tiene el objetivo de promover el manejo integral de los bosques en el departamento, beneficiando a 12 municipios, Cobija, Orvenir, Filadelfia, Puerto Rico, Bellaflor, Volpebra, Santa Rosa de la Buná, Gonzalo Moreno, Ingabi, El Sena, San Pedro y Viña Nueva. Mucha alegría y mucha satisfacción hoy día para nosotros es histórico, para el sector, porque creemos que toda la población pandina, todos los sectores sociales vamos a ser beneficiados con este proyecto y ojalá que podamos aprovecharlo y que sea de gran beneficio para nosotros. En 2015 nacemos con un proyecto en esta Secretaría de Economía Plural, gracias a la confianza del gobernador, hemos persistido, hemos encaminado, hemos apoyado, aportado para que este proyecto de manejo integral del bosque tenga justamente su fruto en equilibrio con la mar y tierra, enlazado con un aspecto productivo, siempre pensando de que el bosque tiene una amplia riqueza, de que el bosque debemos seguirlo investigando, cuánto nos puede aportar a la sociedad. Nosotros desarrollando esto estamos seguros que llegaremos al objetivo que dice nuestro plan nacional elaborado por nuestro gobierno nacional, dirigido por nuestro presidente El Vivir Bien. Seguramente vamos a beneficiar, mencionaba, a cientos de comunidades, a miles de familias y vamos a mejorar su ingreso. Esto es el plan fundamental, esta alianza entre cooperación internacional, entre el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas y nuestro gobierno departamental. Se suman 12 alcaldes a este plan y con seguridad es para beneficio de nuestra gente. Este departamento, los municipios que constituyen el departamento de Pando, tienen grandes potenciales, tienen grandes oportunidades y hoy por hoy, gracias a una estabilidad política, podemos continuar con este tipo de planificaciones.